Una persona muy sentimental, muy familiar y muy cercana a la gente. He estado casi toda mi vida en el sector privado y hace unos años que conocí a mi gran amigo Federico Gutiérrez, me metí en todo este tema de lo público y ahora soy concejal del Distrito de Medellín. Y eso es lo que me gusta a mí, resolver desde la innovación social problemáticas de una ciudad y el mejor espacio para hacerlo es en la política y puntualmente en el consejo. Vengo trabajando en un tema coyuntural que son la vivienda turística o rentas cortas, empleo juvenil, clubes juveniles. Volvió la cultura del fútbol. 50 mil millones de pesos netamente para el río Medellín. Quieres una beca 100% gratuita. También todo el tema de emprendimiento y de empresas en la ciudad. Todo el tema del metro de la 80. Denunciar toda la corrupción, la mala administración y todo lo que hicieron con esta ciudad. Yo me sueño a Medellín con muchas más oportunidades para los jóvenes, puntualmente para las mujeres jóvenes de la ciudad. Crean, confíen, se pueden hacer las cosas bien. Y lo más importante es que yo también voy a dejarle a mi familia y a mi hija un ejemplo a seguir de cómo se puede hacer la política de una manera diferente.